Escarabajo rinoceronte, día 13 de la metamorfosis Esta vez le tocó paseo en el sol Así que lo saqué y lo dejé libre para que andara Dio sin antes traer su juguete, la vaca Lola Aquí empezó a divertirse de lo loco con su amiguita la vaca Incluso la persiguió hasta acercarse a ella Le cae muy bien su nueva amiguita Y su desarrollo va increíble, que bien Muhohoho